Y allí triunfamos Y después cuando el señor me llama a casa Y ahora que Y usted sabe cual era mi vida Trabajando Vendiendo melones Estoy hablando hoy en el principio de año Para sostener a mi familia Porque no había otra cosa que hacer En ese momento Y me hice de un van De 12 pasajeros, un doce van Le quitaba todos los asientos Y a cargar melones Y a repartir melones Quieren comprar melones, espérate un momentico A ver, no, no, vete Eso era duro Y a veces cargado de tomate Que había que venderlo más rápido todavía Y después llega a la casa tarde, baña Corre y dale para la iglesia Y dale para la iglesia Y empieza a tocar el piano como no tenía pianista Amén Y dale a tocar el piano Y ahí súbete para el púlpito A predicar un mensaje ya cansado Agotado, le decían los hermanos Hermanos, bajen sus ojos y cierren sus cabezas Había uno de los mujeres que yo tenía Dice, pastor, yo nunca he visto eso Bajan los ojos y cierren la cabeza Cansado ya el pobre pastor Amén Pero tenía el deseo, hermano Yo quería servir a Dios Porque Dios había hecho tanto por mí Yo le prometí al Señor Señor, si tú me salvas del mal Yo te voy a servir Yo no sé Nunca pensé que era pastoreal Y no se lo recomiendo Que usted vea que uno lo ha adquirido Ese pastor No, no se lo recomiendo a nadie Que usted tenga llamado Ahora si Dios Lo impulsa Amén Amén Y empecé a orar Y empecé a aclamar Hasta que llegó mi hija Cogió el piano Que no quería cogerlo Yo no sé Que yo no sé Usted coja el piano Porque no lo viene a ver Eso a tocar allá Digo, coja el piano Y ahí, y ahí, y ahí Lo fui formando Lo fui formando Gloria al Señor Y este entonces El mejor baterista que tenía Que no era bueno Pero era el único Se me fue Un momentico No es con él Y lo cogí en la batería Y mira, esto se hace así Y los primeros pasitos Se los enseñé yo Era lo único que sabía Pero bueno, ahí prendió Gloria al Señor Después el otro por allá Se nos fue el guitarrista Tú tienes que coger la guitarra Y empezó ahí unos días Entre ella y yo Vamos a empujarlo Y nos empujamos ahí Papi, yo no puedo Y entonces ahí Lo llamé Lo senté Mira, así, así Hay que servir al Señor Hay que, estas no son cosas De emprender Y ahí, y ahí Y siguió con la guitarra Y le doy gracias a Dios Que hoy tenemos de todo Aquí cuantos dicen amén Con la cantante fue igual Que no quería cantar Y no quería pararse alante Cuando estaba Sandro también Que no quería pararse alante A predicar Y lo hicimos un predicador Se lo dice que lo estamos recordando Y Ujito también Y el chino y el otro Y Gloria al Señor Porque Dios suple De la nada Y a veces No, que Dios va a traer gente No, 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 no Vamos a emprender Con gozo Con bendición Y vamos con lo que Dios Nos ha dado Y van a tener que decir Como dicen muchos Ustedes no se imaginan El grupo musical Que ustedes tienen Bueno, yo sí Me lo imagino Con bastante rodillas Y bastante Que lo empujé Para formarlo Gloria al Señor Yo sí me lo imagino Amén Yo no sé Si en el historial Que ellos hagan Un día Del grupo Dirán No, mi papá Fue el que O cuando yo me muera No sé si lo darán Si lo tendrán en cuenta Pero eso no me interesa ¿No? Realmente Lo importante Es que usted entienda Que si usted se propone Usted lo logra En el Señor Cuando yo venía De cubo para acá Usted va a girar Al mar Yo fui a ver a alguien Y le dije Que me puede orientar a mí Y cuando llegué Lo que eso fue Es desorientar Voy de Camagüey Hasta la barra del este Un amigo que tenía Que se buceaba Y estaba así Porque estaba pegadito Al mar Y se las conocía Y dice Oye, yo me las conozco Toda Y yo sí Por eso es que he venido Porque tú te las conozco Para que nos den Una orientación Donde conseguimos un voto Dice No Yo no voy a hacer eso Porque eso es un suicidio Digo Mira que yo busqué El Señor Que no Pero la palabra de Dios Dice que también Y me sacó un versículo Por ahí y por allá Para desanimarme Incluso otro De los que venían conmigo Ese Cuando yo Mira muchachos Tú no sabes lo que es Que tú te vayas Para allá Con los tiburones Que se coman La gente de tu familia Me miraba a mí Y yo le dije Oye, tú vienes aquí ¿A qué? Tú estás a favor mío O en contra mío Yo sé que yo me voy Amén Porque si usted dice Que te va No importa que haya tiburón No importa que haya león ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Estoy dando la clave De la prosperidad Amén Yo ni soy millonario Ni nada Yo tengo deuda Como usted Y tengo Pero pasé un fin de año Como un millonario Amén Ahora tengo que empezar A pagar ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Yo estoy seguro Que a un kilómetro A la redonda Nadie tenía un grupo Musical tan bueno ¿Ese es cierto o no? Como queríamos nosotros Gloria al Señor Aleluya Por la cerca Que no se graban Dos puercos asados Oígame Los gallos cantaban Los gallos cantaban Sacrificamos uno De los gallos Idealmente hermano Es así ¿Por qué? Porque yo no me preocupo Mire ya yo aprendí a eso No preocuparme Pero hay que mañana Mañana Dios proveerá Y el día que Dios No nos quiera proveer Porque nos lleve con él Mucho mejor vamos a estar con él Es así Pero mi hijo sabe Antes yo cogí una lucha Porque para un padre De familia Y eso hay que entenderlo Un padre es Es más preocupante Porque es el proveedor Y yo no entiendo eso Y yo no me preocupe De nada Y más ahora Que hay dos pequeñitos Etcétera Etcétera Y usted tiene Sus situaciones Y sus cosas Pero hermano Ya ha aprendido A vivir un día A la vez Como ella se ha pasado Gloria al Señor Pero bueno Vamos al tema ¿Con qué empezamos? Con lo que tenía Edito empezaba ahí Y se me quedaba atrás Yo con Y se quedaba medio nervioso Delante de todo el mundo Ahí porque Esa es que hay bien humilde ¿No? Y ahí que se yo Un chiquitito Un poquito más Y entonces le practicaba Hasta que fue Yo no sé Pero ahora se sabe Todos los ritmos Los escucha Los coge Le da para La batería Y en adelante Jenny con el piano Usted la ve ahí Y arma un coro Y arma una armonía Y tú toca esto Y tú cantas así Y hace el coro ahí Y doy gloria a Dios Por eso Por eso cantantes Nos han mandado Más gente profesional Como Jessica La extrañamos Y en el 21 ¿Verdad? Como El doctor Jorge Gloria a Dios Diga gloria a Dios Por eso Ah pero si no empezamos A auxilio del Señor Y había días Que no tenían Ni mensaje De verdad Era día para decir Hermano La iglesia está cerrada hoy Porque de verdad Pero me paraba acá arriba Y decía Señor Yo ya temblando Dependiendo de ti Nada más había mirado Un versículo Y eso me hizo aprender A preparar un mensaje En 10 minutos 20 minutos 15 minutos Y Dios me da un mensaje Gloria a Dios Y aprendí Que la parte Inspirativa Inspiracional De Dios Del Espíritu Es más importante Aún todavía Aunque es que tenemos Milétricamente Los cabos bien hechos Pero cuando usted Viene aquí Dependiendo de Dios Dios Le da esto Que yo le estoy dando A ustedes Hace como 10 minutos Que no he estado aquí Que es importante Que usted lo entienda Porque esto le inspira A la vida Yo quiero Inyectar usted vida Para que usted diga Oye este nuevo año Gloria al Señor Las deudas Sí, sí, sí ¿Quién están ahí? Yo voy adelante No importa Algún día acelerar Y se quedarán atrás Porque ellas son De una velocidad Tiene 4 o 5 velocidad ¿Cuánto dicen? Deja que ustedes peguen ¿Cuánto dicen? Aleluya Implena la segunda La tercera Y la cuarta ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!